... ...tiene la palabra el diputado Daniel Filmus. Muchas gracias, señor Presidente. Voy a pedir permiso a mi bloque para saludar y felicitar al bloque que hoy está en la oposición, empezar así, por el reconocimiento que han hecho de la función y la labor que tiene este Congreso. Lamento que ese reconocimiento haya comenzado a las 3.05 de la tarde del día de ayer. Hubiera sido bueno que ese reconocimiento hubiera empezado antes y hubieran dado cuórum para un debate que merecía este Congreso y no tratar de boicotear el debate que hoy teníamos que dar acá. Y lamento también que esa reivindicación del Congreso no haya sido durante los 4 años anteriores y que no haya habido un mínimo, hubiera gustado escuchar un diputado, una diputada con una autocrítica respecto de lo que pasó estos 4 años. ¿Hay alguna responsabilidad en el anterior oficialismo o en las bancadas que votaron las leyes que permitieron llegar a este nivel de pobreza, a este nivel de desocupación y desindustrialización y endeudamiento del país? ¿Hay alguna responsabilidad o no la hay? Era el momento, la primera sesión del nuevo gobierno para plantear que realmente hay alguna cosa que se hizo mal y que se podría haber hecho mejor. Lamento no haberlo escuchado. Y realmente lamento que durante estos 4 años el Congreso no haya tomado la actitud que debía haber tomado. Por ejemplo, el gobierno que se acaba de ir comenzó no con una ley, con un decreto para nombrar por un DNU a dos miembros de la Corte Suprema. ¿Hay algún antecedente en el país de eso? Hay una autocrítica al respecto de que no haya pasado el endeudamiento externo de 50 mil millones de dólares, que no haya pasado por aquí el pacto Fornador y Duncan, que fue el pacto que permitió que se le regalen recursos naturales de las Malvinas, que no haya pasado por aquí la Comunidad Europea y el Mercosur, que no haya pasado por aquí elementos básicos y que cuando se votó la ley de emergencia laboral se haya vetado y que un día después de que se vota el blanqueo se agregue a los familiares para el blanqueo, que no era lo que había definido el Congreso. ¿No hay alguna autocrítica de este aspecto que no se hizo jugar al Congreso durante estos años y sí aparece ahora? Quiero decirlo porque probablemente hoy sea mi última sesión. En los últimos dos años, este año por ejemplo, tuvimos una sesión ordinaria. ¿Hay alguna autocrítica respecto a una sesión ordinaria? Fue un año electoral, quizás por eso, pero el año pasado, mi primer año como diputado, hubo dos sesiones ordinarias. Entonces el papel del Congreso no puede estar solo reivindicado en el discurso cuando en la práctica se hizo todo lo contrario. Lo quiero plantear con fuerza porque esto es para adelante y para construir un país donde realmente el Congreso tenga un papel importante. Quiero decir también porque una diputada habló de cuando nos golpeábamos el pecho cuando votamos en contra de la ley de jubilaciones que le hizo perder 25% a los jubilados. No nos golpeamos el pecho sino que nos golpearon el pecho. Esta es la foto que encontré hoy de un diario de aquel día, ¿se acuerdan? Fueron golpeados nuestros diputados y diputadas que trataron de que no se han golpeado justamente en nuestro pueblo. Ese es el Congreso cercado que permitió que se vote esa ley. Y quiero decirlo realmente con mucho dolor, nuestras comisiones, a mí me tocó presidir una comisión, la Comisión de Cultura, nuestras comisiones nunca pudieron avanzar con un proyecto porque había otras comisiones que hicieron de filtro que jamás se reunieron. Hubo comisiones que este año no se reunieron nunca. Entonces ningún proyecto, aunque no tuviera presupuesto, aunque realmente era para los discapacitados, para los más necesitados, aunque no llevara recursos, no pudimos aprobar ninguna ley no solo porque no hubo sesiones ordinarias sino porque las comisiones no se reunían. En término, se critica como escribanía este Congreso, yo lo vi estos años como un teatro donde nos venían a decir cosas que no ocurrían. Se usó este Congreso para que el Presidente o el Jefe de Gabinete diga frases como lo peor ya pasó, viene la lluvia de inversiones, hay un crecimiento invisible, eso no lo entendí. La prioridad son los pobres. ¿Saben lo que ocurrió acá? Votamos un presupuesto, nosotros por supuesto en contra, un día y a la mañana siguiente resulta que ese presupuesto era un chiste, nos dijeron. Miren, lo que votamos al día ya no sirve. Ahora la inflación es el doble, el dólar se va a ir mucho más arriba. Hay una manera de burlarse más fuerte del Congreso que al otro día hace una conferencia de prensa para decir lo que votaron ayer, no sirve. Termino. Como hoy, insisto, lo único bueno que tiene que funcionar hasta tan tarde es que uno ya ve el boletín oficial del otro día, se aprueba la nueva estructura de Estado y es mi intervención de despedida. Y me voy con el orgullo de pertenecer a un bloque que nunca votó ninguna ley que afectara a los sectores más humildes, a los sectores trabajadores, a los sectores medios, a los que más necesitan. Pero inesperadamente me voy también con el orgullo de votar esta primera ley que es la ley que va a permitir comenzar a recuperar el país. Hice la experiencia de ser diputado en el 2003. No teníamos bloque, teníamos 22% de los votos más desocupados que votos, pero muchos diputados que eran de la oposición cuando vieron que realmente se empezaba a recuperar el país, los empezaron a acompañar. Y tuvimos un bloque ampliamente mayoritario no votado con nuestra fuerza. Espero realmente, colegas diputados y diputadas de la oposición, hoy que cuando el país empiece a arrancar a partir de esta ley y de muchas otras, los empiecen a acompañar seriamente porque es la forma de mostrar que honestamente quieren lo mejor para la Argentina. Muchas gracias. Gracias, diputado Filmus.